Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Halil Ibrahim Yehan se despide de las pantallas. La serie Kid Lizepetti, protagonizada por el exitoso actor Halil Ibrahim Yehan, que saltó a la palestra con una noticia explosiva en el mundo de las revistas, se está preparando para su final. Esta popular serie, que mantiene a los espectadores pegados a las pantallas desde hace mucho tiempo, anunció que era hora de decir adiós a la audiencia. La popular serie de media Kid Lizepetti fue seguida con gran interés por el público. Sin embargo, las decisiones tomadas por la productora sobre el destino de la serie parecen molestar a la audiencia. La serie, dirigida por Eser de Kozoglu, se despedirá de las pantallas con su episodio número 31, que se emitirá el 19 de mayo, salvo cambio inesperado. Kid Lizepetti consiguió una audiencia impresionante con su apasionante historia y su sólido reparto. Sin embargo, es un hecho conocido que los horarios de emisión en la industria de las series de televisión se desarrollan según un plan determinado. Es una práctica común que los productores deciden dar por terminados algunos proyectos. La serie Kid Lizepetti, protagonizada por Acha Bingol, Seren Morey, Kansu Tosun, Serkai Tutunku y Halil Ibrahim Yeihan, fue vista con gran interés en las pantallas de televisión. La serie, dirigida por Eser de Kozoglu, fascinó al público con su apasionante historia y sus impresionantes personajes. La serie, que llamó la atención con las actuaciones de actores experimentados como Acha Bingol, Seren Morey, Kansu Tosun, Serkai Tutunku y Halil Ibrahim Yeihan, consiguió una amplia audiencia en Turquía. La historia, llena de relaciones complejas entre personajes, intrigas y novedades sorprendentes, consiguió mantener al público pegado a la pantalla. Sin embargo, en los últimos episodios de la serie, las debilidades en el guión y la dirección de la historia hicieron que la serie tomara una decisión final inesperada. La noticia final de la serie generó sorpresa y decepción entre los espectadores. El personaje de Murat, interpretado por el exitoso actor Halil Ibrahim Yeihan, se ganó el corazón de la audiencia, y añadió un color diferente a la serie. Kirli Zepet atrajo gran atención desde el principio con su apasionante historia y sus impresionantes personajes. Sin embargo, la noticia de que esta serie que fue seguida con emoción ahora tendría su final, generó un gran shock entre sus fanáticos. La serie Kirli Zepet, protagonizada por el exitoso actor Halil Ibrahim Yeihan, y que mantiene al público pegado a la pantalla, emociona y conmueve a sus fans con su episodio final. La serie, que se despedirá de las pantallas tras una larga aventura, dejará huella en la mente de sus espectadores con su episodio final lleno de impresionantes escenas. En el episodio final, los espectadores encontrarán respuestas a las preguntas que han estado esperando durante mucho tiempo. ¿Cuál será el destino de los personajes? Se levantará el telón de los secretos no revelados, todos los detalles que interesan al público saldrán a la luz en el episodio final. Los productores de la serie están trabajando meticulosamente para brindarle a la audiencia una experiencia inolvidable en el episodio final. El episodio final, lleno de emoción y momentos emotivos además de novedades sorpresa, ofrecerá una despedida inolvidable a los espectadores. El final de la serie Kirli Zepet estará lleno de momentos que conmoverán al público y le harán pensar. Desde que la serie tuvo que despedirse de las pantallas, los fanáticos de Jalil Ibrahim Yeehan comenzaron a esperar con impaciencia los proyectos futuros del exitoso actor. Ya es motivo de curiosidad cómo se desempeñará Yeehan en nuevos proyectos y qué personajes interpretará. El exitoso actor Jalil Ibrahim Yeehan firmó su primer proyecto de canal nacional después de la serie de televisión Emanet, y regresó a las pantallas con una nueva serie en la que desempeñará múltiples papeles protagónicos. Llamó la atención con su decisión de unirse a nombres experimentados y retratar un personaje diferente a Yaman. Sin embargo, aunque su papel en la serie fue limitado, Yeehan logró impresionar a sus fans con su interpretación de Murat. La interpretación profunda y original que Yeehan aportó a su nuevo personaje despertó gran interés en el público. Recientemente, el nombre del exitoso actor y cantante Jalil Ibrahim Yeehan ha estado en la agenda con las acusaciones de su historia de amor con Melissa Dong Yeehan. El hecho de que el dúo se juntara frecuentemente y mostrara imágenes íntimas atrajo la atención de los medios y reforzó las afirmaciones de que tenían una relación romántica. Jalil Ibrahim Yeehan, como un hombre que llama la atención por su talento y apariencia carismática, logra hacerse un hombre en todos los proyectos que emprende. Yeehan, que se destaca por su talento actoral y su carrera musical, ha ganado una amplia base de seguidores al participar en populares series de televisión y proyectos musicales. Jalil Ibrahim Yeehan, especialmente apreciado por su actuación en la serie de televisión Kirli Sepet y logró conquistar el corazón del público. Sin embargo, también se ha hecho un nombre con los recientes acontecimientos en su vida privada. Melissa Dong Yeehan, quien se unió al exitoso elenco de la serie Kirli Sepet y logró llamar la atención con la energía y el talento actoral que aportó a la serie. Especialmente sus escenas con Jalil Ibrahim Yeehan demostraron que la armonía y la química entre los dos era alta. Con su relación con Melissa Dong Yeehan, ha aumentado su interés y seguimiento de los proyectos de Jalil Ibrahim Yeehan. Mientras los medios y los fans siguen de cerca la evolución de la relación de la pareja, también esperan con impaciencia los nuevos pasos en la carrera de Jalil Ibrahim Yeehan. El famoso actor y cantante Jalil Ibrahim Yeehan se está convirtiendo en un hombre popular no sólo por su éxito en el mundo del arte, sino también por sus contribuciones a proyectos de ayuda social. Utilizando su arte en beneficio de la sociedad, Yeehan participa activamente en muchos proyectos de responsabilidad social y ayuda a las personas. Por último, un proyecto de ayuda social apoyado por Jalil Ibrahim Yeehan tiene como objetivo apoyar la educación de niños desfavorecidos. Yeehan resalta la importancia de este proyecto y afirma que está decidido a brindar su mejor apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades en el campo de la educación. Entonces, ¿qué pasará cuando finalice la serie Dirty Basket de Jalil Ibrahim Yeehan? Pasará tiempo con el musical que continúa esta temporada de verano. Es normal que Jalil Ibrahim Yeehan, que actualmente está en negociaciones con muchas series de televisión, elija la adecuada personaje para sí mismo y para jugar, y llegar a un acuerdo con una serie bueno. Digamos, en un proyecto así no se pudo llegar a un acuerdo. Cuando Jalil Ibrahim Yeehan pasa un año libre, pasa de actor principal a actor secundario, lo que trastoca la vida profesional de Jalil Ibrahim Yeehan. Nunca queremos que algo como esto suceda. Esperamos que se realicen lo antes posible las negociaciones y estudios necesarios para participar en un buen proyecto, y saber que ha firmado un buen contrato de trabajo lo antes posible. Decisiones finales tan repentinas en las series de televisión hacen que los actores de repente se queden a oscuras en lo que respecta a su trabajo. En tales casos, los actores que rechazan las ofertas que recibieron para los proyectos en los que participaron luego se arrepienten de los trabajos que llegaron a la final. Estamos felices de verlo en las pantallas, y nos gustaría verlo en una versión más exitosa. Y proyecto diferente. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.